En la mañana de Ecomedios, y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza Periodismo a Diario. Desde este mismo momento, vamos a analizar para los oyentes las tapas de los diarios de papel, el contenido de las páginas web y las tendencias de las redes sociales. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y a recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. Para sumarle contexto a la información y para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, a través de AM1220 y por todas las redes sociales, le vamos a acercar el kiosco a sus oídos y mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, buenos días para todos. Si les parece, nos ponemos en contacto. Yo con alguna dificultad de conexión, sobre todo en la recepción, pero no va a haber ningún problema. Creo que el programa lo vamos a encauzar muy bien a partir de ahora. Un par de minutitos más tarde que lo normal, pero arrancando. Arrancando en este martes 17 de agosto, el día del recordatorio del general San Martín. Hoy hace 171 años que murió José de San Martín en Francia y si bien la fecha formal de feriado se pasó para el día previo, el día de ayer, vale la pena recordarlo al prócer. Dos temas que me parece que son totalmente divergentes, aunque concurrentes. ¿Por qué? Porque ayer dos presidentes salieron a hacer justificaciones. El presidente Biden y el presidente Fernández. El tema de Antonio Biden, bueno, evidentemente mucho más grave, porque hubo una guerra de por medio. El retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán generó un discurso del presidente diciendo, bueno, nosotros pensábamos irnos, no creíamos que el gobierno de Afganistán se iba a rendir tan rápido. Allí detrás está la presencia china, tiene una pequeña frontera Afganistán con China y China aparentemente quiere meter la cuchara allí y esto tiene un correlato geopolítico muy pero muy grande, sobre todo porque donde no está Estados Unidos, China quiere tener presencia. Así que esto habrá que seguirlo y seguramente toda semana con algún experto lo iremos hablando. Aquí en la Argentina lo que evidentemente copó todo el fin de semana fue el presidente de la nación. Inclusive con este discurso extemporáneo de ayer en La Matanza, donde reaccionó finalmente diciendo que no lo iban a hacer caer por el error que cometí. Y decir que lo que hizo, las varias cosas que hizo el presidente en realidad, fueron un error. En primer lugar con validar la reunión de su esposa y sacarse una foto al respecto. Él llamó que eso es un deslice. Pero dejemos eso de lado. Lo que el presidente realmente falló es en haberle mentido a toda la gente. Porque él había dicho que esto no había tenido lugar y finalmente sí la tuvo. No tuvo más remedio, después de quedar colgado contra las cuerdas, de reaccionar. Y reaccionó mal el sábado porque le echó la culpa a Fabiola Yañez. Ah bueno, llegué a mi casa, me encontré con eso, la verdad, era el cumpleaños. Bueno, la verdad, estuvo muy muy flojo el presidente con muchas críticas de afuera y de adentro. Y el que le dijo con mayor dureza en una carta, además por escrito, que realmente le había fallado a su compañera, que la había entregado. Y quien entrega así a la compañera capaz, mejor dicho, no es capaz de defender luego los intereses de la patria, fue Sergio Berni, nada más ni nada menos. Y digo nada más ni nada menos porque se supone que un guiño de Cristina hubo por allí. Y le pegó Luis de Lía y dentro del peronismo había mucho ruido, mucho cuchicheo contra el presidente. Así que no me van a hacer caer por el error que cometí, no creo que se lo haya dirigido a la oposición. Miserables los que me dicen lo de Fabiola. Bueno, ahí Sergio Berni se va a ver anotado en primer lugar. Así que entre el presidente Biden y el presidente Fernández han dado mucho que hablar con sus discursos. Así que este tema, probablemente más tarde volvamos a tocarlo. El tema de la foto y del hecho que sucedió en plena pandemia, cuando la gente estaba aislada, trajo ayer esta marcha de las piedras, que fue verdaderamente emotiva en Olivos y en la Casa de Gobierno. La idea, la consigna era una piedra por cada muerto. Bueno, efectivamente tuvo un costado político, esto es innegable. Para Ricardo Forster dice que era odio, no duelo. Ahí Forster, que es un pensador, se supone que lo ha pensado, para decir esta pavada. Hoy el presidente va a estar en Avellaneda con Cristina. Otro tema para el día de hoy, muy importante, que empieza el retorno a clases, sobre todo en la escuela primaria. La burbuja única va a ser la del grado. Allí van los chicos. Ya, de alguna manera, el secundario estaba. Queda ahora el nivel inicial, que se completará la semana que viene. La buena novedad es que ayer han caído la cantidad de casos durante el fin de semana, en realidad, no sé si porque no se testea o porque no se cuenta, etcétera, etcétera. 3.636. No es la mínima de hace un año y pico esta parte, pero casi, casi. 64 muertos nada más y 221.000 personas están con la enfermedad en curso. Las terapias intensivas están ocupadas en menos del 60%. Y está el tema de las vacunas. Carla Bisotti y Cecilia Nicolini viajaron a Moscú a ver qué hacemos con las Sputnik. Igualmente, a la gente se las sigue vacunando en la segunda dosis con Moderna y ahora la segunda dosis de AstraZeneca. Bueno, esto sería así lo más gordo. Y hay un montón de temas económicos, un par de temas deportivos, como que Miguel Russo se va de boca. Bueno, anoche lo echaron por teléfono, dice el diario Popular. Veremos. 10 partidos sin ganar. Hoy se va a resolver formalmente todo esto. Y hay temas económicos varios. Así que lo tengo a Néstor, si hubo una línea, con algún apurito, urgencia, con relación a una nota que podríamos tener rápido. Pero te saludo, Néstor. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, novedades de ayer, básicamente, el cimborazo en los mercados internacionales por el cambio de régimen en Afganistán. Hubo caídas en las bolsas. No brutales, pero todas para abajo. Esto afectó a las acciones argentinas, también al precio del petróleo. Y en el plano local, bueno, gran expectativa, como abre hoy el mercado, después del refuerzo de CEPO, que puso en marcha el jueves a la noche el Banco Central, que mandó al dólar paralelo a 182 pesos, para frenar el contado con liquidación, poniendo las restricciones a las transferencias al exterior. Y, bueno, vamos a ver cómo se resuelve el mercado. Hoy en Tapa, el cronista dice que hubo una ola de aperturas de cuentas en bancos de Estados Unidos. Bueno, tiene que haber ocurrido ayer, pero, bueno, es difícil de comprobar el número. Y, en el plano local, ayer el ministro del Turismo tiró una idea que yo creo que va a dar mucho debate. A mí, te digo la verdad, Néstor, para tirar así un primer debate, a mí me gustó. Bueno, pero, bueno, hay muchos argentinos que están en el exterior que por ahí no van a tener la misma facilidad. Contala, por favor. Claro, es subsidiar a los turistas extranjeros que vengan a Argentina a través de descuentos y hasta bonificación total del vuelo por aerolíneas, en la medida que comprometan una cantidad de noches de estadía. Después de la pandemia puede ser una medida interesante, pero esto es a costa de todos los argentinos, porque Aerolínea es una compañía que da pérdida, está subsidiada, y probablemente, como el propio Lament indicó, 65% de los turistas extranjeros son de países limítrofes. Probablemente esté navigado de que en Argentina hay una brecha de cambiaria del 80%, y difícilmente paguen con tarjeta de crédito, sino que se vayan al paralelo, con lo cual vamos a estar perdiendo recursos, pienso yo, fiscales, para no recuperar reservas, sino que se van a ir por el paralelo. Bueno, esa es mi opinión, se lo podemos preguntar a algún especialista. Sí, sí, seguramente, pero ¿sabés lo que más me interesó? Lo que vos decís de los vuelos, la verdad que un asiento vacío no te genera nada, un asiento vacío con una persona que venga desde el exterior bonificada, te puede generar gastos en la Argentina, con lo cual es una primera cuestión para discutir, pero... Sí, el tema es si el gasto es en el circuito blanco o negro de la economía, pero es cierto lo que vos decís, y ojo, esto está pensado para octubre, cuando se reabran las fronteras, y ya veremos, es un primer esbozo. Bueno, de este tema y un par de temas más vamos a charlar con un economista, que lo tengo en línea, con Andrés Borenstein, del estudio de Conview. Andrés, muy buen día, Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, ¿qué tal, cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va a ustedes? ¿Bien? Bueno, bien, estábamos hablando del tema de los pasajes gratis para los turistas que vengan de octubre hacia aquí, es un tema que obviamente se va a poner arriba de la mesa, se va a discutir. Yo te quería preguntar por otro que fue una manifestación presidencial, también de este fin de semana. Él habló de las criptomonedas como estabilizadora de los mercados. ¿Te parece que eso se puede discutir, que hay alguien que querrá ponerlo arriba de la mesa? No sé si tenés una opinión al respecto. Mirá, no tengo una opinión muy formada, hay gente que sabe mucho más que yo de todos estos temas. No entiendo todavía muy bien la conexión. Cuando el presidente habló de bajar la inflación a través de criptomonedas. Creo que él tampoco, entre nosotros, ¿no? Que no salga de acá. Pero porque al mismo tiempo su presidente del Banco Central estaba en la vereda opuesta tres días antes. Así que yo creo que no termino de entender hacia dónde va. Quizás si nos lo explica, yo creo que el tema de las criptos es un tema que es importante, que hay que seguirlo, que todo lo que es blockchain va a ser el futuro. Pero la conexión me parece que quedó un poco en el aire todavía. Andrés, yo quería preguntarte, bueno, sobre este refuerzo de las restricciones cambiarias, especialmente en el contado con liquidación, que el viernes dejó fuera de operación a los agentes de bolsa, porque, bueno, a partir de ahora se supone que las transferencias se hacen entre cuentas de espejo, ¿no?, de un mismo titular aquí en el exterior. Y, bueno, esto restringe la operatoria, mandó al paralelo a 182 pesos. ¿Cómo ves esta medida y qué efectos puede tener? Mirá, a ver, primero, es un mercado más que se rompe, y creo que este es el gobierno que tiene más el récord mundial de romper mercados, o sea, es un pepe rompe atrás de otro pepe rompe, digamos. Eso es la primera reflexión. La segunda reflexión es que un poco es tapar el sol con las manos. O sea, el mercado rápidamente va a encontrar otra forma de operar, y, digamos, y esto no va a servir o va a servir por unos pocos días. O sea, el objetivo está claro. El Banco Central viene interviniendo en el contado con liqui, y me parece que ahí en la calle Reconquista tiene miedo de que las reservas no le alcanzen. Entonces, tratan de sacarle liquidez, y cuando le sacan liquidez, el mercado pierde eficiencia. O sea, básicamente están tratando de romper ese mercado. Pero la verdad es que, en general, cuando haces estas cosas, son efímeras. O sea, esta historia de la reflexión externa que suelen hablar del gobierno, yo creo que son macanas. O sea, a la Argentina no le faltan dólares. Le faltan dólares al precio que el gobierno lo quiere tener. Yo también entiendo que si yo estuviera en el gobierno, no querría que suba el dólar. Pero por cubrir ese flanco, van a destrozar otros. Porque además, también la otra cosa que vimos en todos estos meses, en donde el dólar viene subiendo al 1%, al 1,2, y los precios vienen subiendo al 3 y pico, o al 3. Y los precios de los bienes, en el mercado mayorista, que es donde el dólar más pega, vienen subiendo al 3 y pico. Entonces, las expectativas, no las tranquilizás. Y yo creo que rompiendo un mercado, mucho menos las tranquilizás. O sea, y voy a un punto que siempre hago. El déficit de Argentina, hay un déficit fiscal, hay un déficit de dólares, pero el déficit más grande de todos es el de credibilidad. Y yo creo que rompiendo mercados, alejás más la credibilidad. Aunque viste circunstancialmente, quizás esta semana el contado con Liki no suba, y puedas cantar alguna victoria, yo creo que va a ser efímera, ¿no? Claro. Ahora, a partir de ahora, ¿no crees que el mercado donde dolarizarse es el Blue, que es el menos transparente de todos, y puede ser el más volátil y esto le puede ser un tiro por la culata para el banco central? Sí, 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 claramente. Claramente, o sea, lo lógico sería que haya más presión en el Blue. Es cierto que hay un montón de gente como compañías y todo eso que no van a poder operar en el Blue porque el Blue es un mercado ilegal. Pero todos sabemos que hay un sector, si querés, de pymes y de clase media que si no puede operar en el mercado ilegal te va a quedar el mandado ideal. Claramente. Y, por otro lado, ¿cómo ves la expectativa de reservas que tiene el Banco Central para intervenir de aquí a las elecciones, con una expectativa, como vos decías, de un probable ajuste cambiario después de las elecciones? Bueno, claramente. A ver, el Banco Central si bien compró bastantes reservas en la primera mitad del año, o sea, compró unos 7.000 millones de dólares, de los cuales se pudo quedar con la mitad porque tuvo que pagar organismos, no se le tuvo que vender al tesoro, y operó en el contado de Bolivia y se quedó con 3.000 y pico de millones de reservas, más un puchito que ya tenía. O sea, tendrá unas 6.000, 7.000 millones de dólares netos, de los cuales hay como 3.000 y pico en oro. O sea, que tiene algo de cash para intervenir. Yo creo que llega a las elecciones con la lengua afuera, va a llegar a las elecciones con un nivel de reservas muy bajo. Por eso me da la impresión de que, no sé si el día después de las elecciones, pero en los meses posteriores a las elecciones va a tener que meter una devaluación. Si querés más al estilo Fábrega-Saxe del 2014, el 3 de enero del 2014, cuando le quedaron un salto discreto, yo creo que ese es un poco el modelo. Y además hay otra cosa, es que la mayoría de los economistas pensamos que tarde o temprano va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario, y yo creo que hay dos cosas que le va a pedir el fondo a este gobierno que son básicas. Una es que vaya liberando el TEPO, sobre todo para las importaciones y para algunos pagos, y por otro lado que aumente, va a tener un objetivo de, se llama NIR, no, RIN, de reservas internacionales netas, y la única forma de ir liberando el TEPO y aumentar el nivel de reservas va a ser que toques el tipo de cambio oficial. A 180 no, no creo que haga falta, o sea, pero va a tener, tampoco lo podés hacer de manera testimonial un par de pesitos, porque eso no te va a mover la aguja. Así que yo creo que el 2022 va a ser un año de depreciación más fuerte, ¿no? Andrés, el otro día yo leía un reportaje que te hicieron en La Nación, vos hablabas sobre el rol del Estado, un rol que obviamente está más devaluado que la moneda. ¿Lo ves con cierta lógica el Estado actual, o habría que barajarla de nuevo o empezar de cero? Mirá, a ver, yo, algunas aclaraciones, yo soy profesor de finanzas públicas y que creo en la economía del sector público, creo que hay un rol para el Estado, entonces, primero, digamos, el Estado tiene un rol. Segundo, Argentina tuvo históricamente un Estado que funcionó, y tuvimos educación pública, y mi abuelo se educó, fue médico gracias a la universidad pública, y conseguimos un montón de cosas, en parte porque tuvimos un Estado que funcionó y fue meritocrático. Con él, digamos, y esto no es una crítica especialmente a este gobierno, sino creo que es estructural de las últimas décadas, el Estado se fue haciendo cada vez más grande y cada vez más tonto. La famosa cita del Intendente de la localidad de Avellaneda, Santa Fe, que es el Estado que no puede cortar el pasto a la Ruta 11, me parece que es atinada, salvo algunos bolsillos en donde vos decís, bueno, acá el Estado funcionó bien, y acá, digamos, seguramente tenemos buenos ejemplos del Estado, en muchos aspectos, es un Estado donde se saca 40 puntos de ingreso disponibles entre puestos nacionales, provinciales y municipales, y les falta todo, y la educación pública está en crisis, y la salud pública está en crisis, y de la infraestructura mejor no hablemos, entonces, y además no hace, creo, el rol más fundamental, que es el de igualar oportunidades. Bueno, yo lo pensaba como un aguantadero de la política, ¿no te parece un poco que la gente está decepcionada de eso? Absolutamente, absolutamente, claro, de nuevo, hay algunos sectores que mantienen cierta meritocracia, pero muchos otros sectores son, como decís vos, un aguantadero de la política, y donde además la gente de carrera pierde el poder de decisión, y casi todas las decisiones la toma gente de que viene de la política, de las cuales algunos podrán ser que tienen cierta expertise en la materia, y muchos otros que son paracaidistas. Y bueno, digamos, en general lo que suele pasar es que los políticos son paracaidistas, que no son expertos en nada, pero se apoyan en otros países en el civil service, en la burocracia, en la gente de carrera, y acá me parece que eso no pasa, y además, bueno, el Estado paga bastante mal, entonces es muy difícil traer talento al Estado. La otra vez discutía con un economista que quería, digamos, bajar cantidad de empleados del Estado, y qué sé yo, y yo digo, seguramente sobra gente en el Estado, pero yo creo que el problema más grave no es si sobran X miles de personas, sino que no es un Estado inteligente. Después podemos discutir cuál es el nivel de empleo estatal óptimo, y cuál es el salario óptimo, pero pensemos en un Estado que haga cosas, y si no las puede hacer, ahí sí achiquemos. Porque si el Estado no va a hacer nada y gastemos 25 puntos y ahorremos un montón de impuestos, y ahí vamos a tener más inversión y más consumo, etc. Yo te escuchaba recién, Andrés, y pensaba que, bueno, a falta de esa carrera administrativa, lo que estamos viendo ahora con los spots de campaña electoral es como un casting para entrar al Estado por la política, y el que entra después no se quiere ir nunca, con lo cual, eso no tiene mucho que ver con el mérito. Ahora, mi pregunta es, en teoría, dentro de un mes, el gobierno tendría que mandar el presupuesto 2022 al Congreso, que a su vez, en teoría, debería ser la base del acuerdo con el fondo para refinanciar una deuda, un vencimiento que no se puedan pagar, claramente, en el próximo año. ¿Vos creés que ahí puede haber un punto para empezar a hablar con la oposición de prioridades fiscales para el próximo año, o esto de aquí a las elecciones vamos a seguir en medio de la neblina? Mirá, la verdad que soy, no lo sé, obviamente, pero soy bastante escéptico, porque además, digamos, el presupuesto hace muchos años que no refleja un poco la actividad, ¿no? Digamos, en el caso del gobierno anterior, un poco porque 2018-2019 se fue de las manos los parámetros, y cuando se presentó el 15 de septiembre el presupuesto de este año y pusieron la inflación 29%, no hubo un solo economista, digamos, heterodoxo, ortodoxo, que haya creído que podía ser 29%, o sea, los tipos más benévolos, más optimistas, creían que podía ser 40%, no sé, yo tenía en su momento 46%, después me mudé a 49%, digamos, pero nunca estuvimos cerca de... Entonces, si vos ya armás un presupuesto con una inflación que es 15 puntos o 20 puntos más abajo, porque claro, no podés admitir que la inflación del año que viene va a ser alta, ya arrancas mal. Entonces, digamos, tengo muy dudas. Ahora, ¿qué es lo que puede venir de bueno ahí? Es que el gobierno pidió que todos los acuerdos con el fondo pasen por el Congreso. Entonces, ahí podría haber algo de diálogo, ¿no? Y ahí quizás Guzmán tenga aliados en la oposición, tenga más aliados en la oposición que dentro de su propio gobierno, quizás, ¿no? Aportando algo más de sentido común. Pero no lo sé, la verdad no lo sé. Andrés, bueno, sabemos que tenés un compromiso y por eso lo vamos a comprimir, pero te agradecemos muchísimo la disposición a charlar este rato con nosotros, ¿eh? Un gran abrazo. Un abrazo y gracias a ustedes por llamarme. Hasta muy pronto. Con Andrés Borsten, que es economista del estudio Confuse y bueno, sobre estos temas que son un poco los que están dando vuelta, ¿no? El tema de los cepos. Yo avancé sobre el tema de criptomonedas porque fue el presidente el que habló. Yo, digo, lo escuché el otro día, digo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Es una pista? Dice Borsten, no creo que él supiera muy bien porque realmente nadie sabe muy bien. Y después... También Nicolás Maduro impuso criptomoneda dentro de la Reserva de Venezuela, pero parece que es como estar de onda nomás, ¿no? No que fuera un plan pensado. No, no, no. Pero él lo... Creo que el presidente fue un poco más allá. Habló de una especie, no digo de convertibilidad, pero sí de moneda estable que sirviera de ancla o algo por el estilo. Pero la verdad que fue dicho al pasar y quedó por ahora así. Y bueno, y hablamos del tema del Estado porque fue parte de una nota que este fin de semana tuvo en el diario La Nación. 8 y 30, Néstor, vos tenés una columna que se va a dedicar a qué? Vamos a relacionar el escándalo de Olivos con la falta de credibilidad en la economía. Se titula Palabras incumplidas. Bueno, pero ayer el presidente dijo, bueno, yo mentí, pero y Macri. Es notorio esto. Lo que en política se llama referencias laterales. Sí, sí. Todas las expresiones oficiales fueron por ese lado, ¿no? Bueno, y Macri, es como, viste, es la típica referencia lateral es que yo te acuso a vos de corrupto y vos me decís, bueno, y vos no engañás a tu mujer, cosa que no tiene nada que ver entre sí. Bueno, se plantearon así. El propio Fernández dijo que, bueno, él, no se arrodillaba ante el fondo ni armaba mesas judiciales, pero acá le están acusando de incumplir un decreto que firmó él mismo, no tiene nada que ver. Igual que la cámpora que dijo que si se dedicaba a la mitad de la energía mediática, viste, con la foto de Cristina Lagarde y Macri en Olivos en el mismo lugar, nos hubiéramos ahorrado la deuda con el fondo, la verdad es que cuando el frente de todos, el bloque, nunca aprobó un presupuesto de Macri, la verdad es que es un delirio. Bueno, creo que eso fue, la acumulación de todo esto va formando una cultura masiva de todo. Es parte de la política nuestra actual y lo que yo también lamento, Néstor, es que a una situación moral como es esta de Olivos, probablemente no haya una respuesta moral por parte de la población. La respuesta moral se va a dar únicamente en las elecciones y me da la impresión como que esto también como tantas otras cosas pasará. Y cuando lleguen las elecciones siga, siga, ¿qué vas a hacer? Es la cultura del anillo de Grondona, el todo pasa. Vimos escándalos de manipular y pesar plata por televisión por parte del mismo partido que gana las elecciones y que la gente vota. Eso es uno de los problemas graves que tenemos. Así parece. Bueno, vamos a la pausa, 8 y 32. Después hay más temas, están dando vuelta un montón que vamos a ir punteando. Eira, tu columna un poquito más adelante en el programa. Vamos a la pausa. Javier, gracias. Vamos la ración, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. el mejor gimnasio te espera o en FIS es de primera en FIS vamos a cuidarte en el FIS 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 y de a poco y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir, las familias van a salir, vamos a salir al recreo, las pymes van a salir, los trabajos van a salir, vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Pablo Bey, Gabriela de María, el candidato a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, ISTA 507, Celeste y Blanca 2. Seguinos en Twitter arroba Ecomedios 1220 Diarios y Blogs Portales y Noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a Diario por Ecomedios En Galeno cuidamos todo lo que es importante para vos por eso brindamos la más amplia variedad de coberturas en planes médicos y seguros a la medida de tus necesidades disfruta de la tranquilidad de tener la mejor protección Galeno cuidamos la salud y la vida de las personas SS Salud órgano de control 0800 222 salud web sssalud.gov.ar No dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar ver todo negro es una forma de confiar sin esperanzas sin esperanzas sin patas ganas suele mentirte la canción del perdedor bajo su llanto lucro un vencedor que te importa que te importa que estos versos sean verdad o no basta con que el mundo duela menos hoy bien volvemos volvemos a periodismo a diario les decía hoy cuando comenzó el programa edición 138 de este martes 17 de agosto 10 10 grados 8 la temperatura en este momento está efectivamente 3-4 grados arriba de la que tuvimos la semana pasada a esta hora de la mañana la máxima para hoy 22 grados también 3-4-5 grados más de lo que sucedió con las máximas la semana anterior igualmente el cielo hoy dice al servicio meteorológico que estará parcialmente nublado para mañana seguirá subiendo la máxima llegará a 24 el jueves por la mañana se anuncian tormentas aisladas la máxima baja un poquitito a 22 el viernes entre 10 y 19 una semana entonces de temperaturas máximas cerca de los 20 grados bueno totalmente distinta al fresco que tuvimos en la semana previa bueno repasando los diarios Néstor hay un tema económico que a mí me llama la atención porque no es que me llame la atención simplemente que uno ya está inoculado contra ciertas declaraciones pero desde el Ministerio de Economía esto lo cuenta Clarín se dijo que las empresas que se van del país son casos aislados y que en realidad el mundo es el que explica los factores de retraimiento y no la situación de la Argentina porque verdaderamente yo entiendo que los políticos tengan que decir esto pero que desde el Ministerio de Martín Guzmán se esbocen explicaciones de tipo político para una cuestión clarísima con respecto a lo que está sucediendo a la Argentina me parece que se trata de subestimar no a vos ni a mí probablemente que todo el mundo sabe que somos muy vivos pero sí a mucha gente que verdaderamente no pesca de estas cosas pero verdaderamente el problema es que cuando se suman tantos casos aislados se transforman en una tendencia es alarmante no la Argentina no es el éxodo de empresas no es como el de Kabul de afganos pero que se vaya en un país tan necesitado de inversión privada como la Argentina que se vaya cualquier empresa es perder fuente de trabajo es perder cadena de valor en muchos casos y eso si te lo reemplaza el Estado como muchos piensan es más pobreza así que es una pena que el ministro Guzmán que era quizá la voz más racional dentro del gabinete en materia económica haya entrado en campaña y bueno hasta hace poquito se desdijo a sí mismo cuando dijo que bueno la culpa de la inflación son las empresas porque bueno están en campaña pero era creo que el único de este gobierno dijo no acá hay una causa macroeconómica que es el déficit y la emisión de moneda aparte de todo lo que con ese caldo de cultivo pueden generar las empresas es como yo hoy este fin de semana por televisión los noticieros escandalizan que la diferencia entre lo que cobra el productor de un alimento a lo que cuesta en la boca del supermercado es seis veces y bueno cuanto más altas la inflación esa cadena se va realimentando pero primero está el problema de la inflación y una inflación de la Argentina es crónica no se puede tratar como un accidente bueno pero esto se ve en el diario lo trata en el número tremendo de gasto que tiene el banco central por ejemplo para atender el tema de las LELICS o de los pases bancarios la deuda llegó a cuatro billones de pesos el monstruo que se llaman pasivos remunerados del banco central que son una forma de absorber el exceso de pesos pero a cambio de emisión a futuro porque eso es deuda que se va renovando permanentemente creció 3.67 veces desde Macri pero Macri bueno yo me acuerdo que el presidente dijo que con la plata de los LELICS con los intereses que se pagaban por LELICS se le iba a dar aumento a los jubilados no sucedió lamentablemente fue una promesa de campaña era una expresión de deseos realmente nunca fue una medida pensada y ayer escuché un reportaje a nuestro amigo Juan Carlos de Pablo lo que decía no seamos creativos no inventemos nada nuevo porque en Argentina cada cosa que se inventa ayer me llamó la atención Santiago Palazzo que es el líder del gremio bancario en un acto organizado por Pymes proponiendo la reducción de la jornada laboral bajo el supuesto que eso crea nuevos puestos de trabajo habló de 500.000 puestos de trabajo en las Pymes y la verdad Hugo esto fue probado en Francia hace como 30 años y fracasó la reducción de la jornada laboral y es para entornos de mayor empleo que el que tiene en Argentina la verdad que es un derecho y otra idea que está dando vuelta y que surgió de esa misma reunión es reemplazar la indemnización por despido por un fondo de desempleo con un aporte único de las empresas ojo que eso es crear otra caja como fueron en su momento las AFJP que puede ser muy apetecible para los políticos y puede terminar mal y yo no vi ningún cálculo de dónde está el ahorro o el desahorro de las empresas si se ponen más esas ideas que se tiran a rodar como esto de las criptomonedas con las reservas pero todo aumenta la desconfianza en la economía seguramente sí sobre todo cuando siempre tiende a pensar dónde está el negocio detrás de todo esto exactamente pero es un poco por la mala experiencia que tenemos de haber vivido en la Argentina durante tanto tiempo voy simplemente para poner en recuadrito cómo comenzamos todo esto hablando de los casos aislados de los que se van de la Argentina hay un textual que en Clarín adjudican a una fuente de economía es una simplificación decir que se van que se van de la Argentina por la Argentina levanta encampamento por la crisis global y por cambios en patrones de consumo es permanentemente echarle la culpa a los demás es una cosa que no se pueden sacar de encima el culpable nunca somos nosotros siempre son los de afuera es cierto que la pandemia en algunos casos complicó más las cosas como el de Falabella pero yo no sé si Falabella se fue de algún otro país de la región o Walmart por ejemplo me parece que ahí está bien en el caso de Walmart cambia de manos lo toma una empresa argentina la de Francisco de Narvaez pero bueno está acostumbrado a manejar en el barro digamos así está bien pero eso no implica que una empresa norteamericana se haya ido el aporte de capital que pueda hacer se pierde seguramente bueno vamos a la columna en estos 844 así que ya mismo te vamos a dar el pase y entonces con tiempo la desarrollas pero te tiene que presentar primero Javier Martínez así que vamos Javi y vamos a economía apta para todo público dale la economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo economía apta para todo público la columna de Néstor Sibona en periodismo a diario por Ecomedios presenta a Néstor Sibona CGC compañía general de combustibles 100 años en Argentina seguimos explorando nueva energía en Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar en Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5 elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10 elija lo que elijas cargar una tecnología superior a un precio que te conviene dale otra vida a lo que donas y a quien lo recibe en Fundación Vivienda Digna recibimos muebles materiales de construcción y objetos del hogar retiramos sin cargo por tu domicilio 0-810-555-7863 viviendadigna.org.ar acceder al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación Fiat Crono Precision MT 1.8 tenerlo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta un millón de pesos empezar a pagar a los 90 días y obtener 6 años a tasa fija Fiat Cronos el auto argentino conocemos en fiat.com.ar Las ART cumplimos 25 años de trabajo y resultados 9.600.000 trabajadores protegidos 1.000.000 de empleadores cubiertos 80% de disminución de accidentes fatales 14.000 vidas salvadas Servicio inmediato e integral los 365 días del año UART UART Unión de aseguradoras de riesgos del trabajo No digo una novedad Pienso que el escándalo de Olivos esta foto del presidente con su pareja y un grupo de amigos en plena pandemia agrava el problema de falta de credibilidad del gobierno porque bueno hay un DNU firmado por el propio presidente que no solo reconoce haberlo incumplido un año después después de haberlo negado haber buscado subterfugios pero ¿qué tiene que ver esto con la economía? Hugo pienso que el problema va más allá porque agrava la debilidad institucional de la Argentina se ha creado a través de las décadas y de los gobiernos un clima una cultura que es difícil de erradicar porque se van sucediendo estafas morales como en este caso y estafas económicas reales y por incumplimiento de palabras este fin de semana nuestro colega amigo Enrique Sebas justamente escribía sobre eso que habiendo una cultura que funciona al revés de la previsibilidad y de la credibilidad vos podés tener el mejor programa económico técnicamente diseñado pero por un lado va a andar mal y eso la verdad es la historia de la Argentina hace un ratito hablábamos de la corrupción que bueno no tiene ni condena judicial casos que hemos visto por televisión ni social el mismo que estafa se presenta después de las elecciones igual de a ganar entre paréntesis este fin de semana recomiendo una nota que salió ayer el domingo creo no ayer en la nación de Hugo el Conadamón de una estafa monumental en la provincia de Entre Ríos con colaboradores de un senador aliado al al ex gobernador Uri Barri que ahora es embajador argentino en Israel donde le hacían firmar a muchos empleados una tarjeta para cobrar sueldos y les daban el 5% el resto se lo quedaba toda una organización política vinculada al gobernador bueno y bueno son candidatos o siguen en el gobierno y a esto vamos a sumar hay que tener en cuenta que acá es la plata de todo lo que está al juego en cada caso en corrupción no es una avivada que le encontraron una vueltita y se llevaron la plata no no sacan plata todos y la gente que forma parte de eso termina votando ahora a esto agrega todas las veces que se incumplieron promesas anuncios declaraciones en la Argentina y voy a hacer un repasito a mano alzada solo para refrescar de memoria y voy a partir de la base de algo que ya está muy permanido el impuesto a las ganancias que nació como el impuesto a los réditos en 1935 hace 86 años era un impuesto de emergencia bueno lleva 86 años el banco central por ley el presidente tiene que tener un mandato de 6 años si uno piensa que el banco central también cumplió 86 años tendría que haber tenido 14 presidentes tuvo más de 70 en este periodo o sea cada vez que falla algo el presidente del banco central es el primer fusible cuando en realidad debería ser el garante del valor de la moneda declaraciones históricas ¿te acordás de la inflación que está muerta? la pronunció un vicepresidente del banco central Christian Zimmerman en 1976 de ahí para acá la Argentina tiene 60% de inflación anual promedio sin contar las tres hiperinflaciones otra frase célebre el que apuesta el dólar pierde Lorenzo eso sigo 1981 quien depositó dólares recibirá dólares Eduardo Dual de 2022 ¿cómo terminó eso? en pesificación asimétrica lo que tenían depósitos le dieron pesos a menos valor que lo que recibieron las empresas que tenían créditos con esos depósitos ¿te acordás que bueno otro impuesto de emergencia impuesto al cheque a los créditos y debito lleva más de 20 años en la Argentina ¿te acordás del cupón del PDI fue el gancho para la reestructuración el caje de la deuda de 2005 que llevó adelante la daña y Nielsen ¿cómo terminó eso? 10 años más tarde la falsificación del cálculo del INDEC para ahorrarse 3.000 millones de dólares y bueno estas son las cosas que explican también que el riesgo parido de la Argentina está en 1.600 puntos después de haber reestructurado otra vez la deuda con el blanqueo de 2017 el impuesto a los bienes personales iba a desaparecer en dos años ¿te acordás? no solo se mantuvo sino que lo aumentó dos veces primero con Macri después con Alberto Fernández y ahora también este año porque lo dijimos hace poquitos y es el mínimo no impromible de bienes personales que independiente si vence este mes se mantiene en dos millones de pesos ese es el impuesto a la riqueza en la Argentina equivale al precio de un auto de gama media no nos vayamos a modelos muy altos ¿te acordás el consenso fiscal de 2017 firmado por Macri y los gobernadores creía que las provincias iban a bajar progresivamente el impuesto a los ingresos brutos y la nación el impuesto a las ganancias a las empresas para fomentar inversión privada esos mismos gobernadores pero con otro presidente con Alberto Fernández firmaron el consenso de 2020 exactamente a la inversa en vez de bajarse ingresos brutos volvió a subir y en vez de bajar ganancias empezó a subir también y salvo para quienes ahora tienen que votar y son asalariados en relación de dependencia también el año pasado apareció el aporte solidario por única vez a las grandes fortunas y como era de prever ya hay varios dirigentes del oficialismo entre ellos Claudio Lozano un economista que es director de Banco de Nación que ya dijeron que tendría que ser permanente este impuesto y como resultado y voy cerrando Hugo hay 250.000 millones de dólares estas son cifras oficiales del INDEC declarados que están en manos de argentinos que están afuera del circuito económico ahora ¿por qué? no invierten por desconfianza ahora si los argentinos no invierten en la Argentina bueno nos tenemos que preguntar porque van a invertir los extranjeros y bueno creo que en la falta de cumplimiento no solo de la palabra sino de las leyes de todo lo que se pone en marcha en la Argentina es a la respuesta a este fenómeno que bueno esto atribuirlo a que es un fenómeno global es hacerse trampas al solitario lo terminamos aquí auspiciaron economía apta para todo público con Néstor Sibona CGC compañía general de combustibles 100 años en Argentina seguimos explorando nueva energía en Telecom en Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom nos unen las ganas de avanzar En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5 elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo nuevo Action Diesel X10 y Quantium Diesel X10 elija lo que elijas carga una tecnología superior a un precio que te conviene dale otra vida a lo que donás y a quien lo recibe en Fundación Vivienda Digna recibimos muebles materiales de construcción y objetos del hogar retiramos sin cargo por tu domicilio 0810-550 0810-575-7863 viviendadigna.org.ar Acceder al auto más elegido por los argentinos con la mejor financiación Fiat Cronos Precision MT1.8 Tenerlo con descuento especial de 120.000 pesos y financiación de hasta un millón de pesos Empezar a pagar a los 90 días y obtener 6 años a tasa fija Fiat Cronos el auto argentino Conocemos en Fiat.com.ar Las ART cumplimos 25 años de trabajo y resultados 9.600.000 trabajadores protegidos un millón de empleadores cubiertos 80% de disminución de accidentes fatales 14.000 vidas salvadas Servicio inmediato e integral los 365 días del año UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Bueno, 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 vamos al último tramo, tres, cuatro minutitos finales del programa, mañana hermosa en Buenos Aires, les reitero, estaba mirando algunas informaciones que vienen del exterior, sobre todo de Afganistán, hay cuatro argentinos allí todavía varados, eso al menos dice la embajada argentina en Pakistán, que es quien lleva los intereses de la Argentina en ese lugar, bueno, cuatro personas que saldrían hoy, dos técnicos, uno de ellos piloto y un matrimonio, que saldrían hoy del país. Después de lo que hemos visto ayer, en los aeropuertos y los aviones llenos de personas queriendo escapar. También Néstor veía en Clarín una foto del año 1995 de Carlos Bulgeroni, que está sentado en el desierto con otro ejecutivo occidental y dos árabes del grupo de los talibanes negociando el tendido de un gasoducto que iba a cruzar Afganistán para traer el petróleo desde Turmenistán hacia el Océano Índico. ¿Te acordás de aquel episodio? Es cierto, fue una foto famosa, claro, porque Bridas en aquel momento tenía a cargo ese gasoducto en Turmenistán, que es el país vecino a Afganistán. Claro, claro. Y bueno, cuentan la historia de un suplemento que sacó Clarín, que hizo nuestro colega Darío Datri. Yo también recordaba que nuestra amiga Normanete viajó allí para el cronista y contó unas crónicas deliciosas de lo que era eso. Pura piedra, puro desierto en Afganistán, ¿no? Exactamente. Me acuerdo que contaba que se negociaba con rifle en mano. Exactamente. Bueno, el final de la cuestión es que nunca se hizo, se gasoducto, pero el empresario estuvo allí negociando con los talibanes y esa fue la noticia de aquel momento. ¿Algunas perlitas económicas tendrás por ahí, Néstor? Sí, señor. Mañana, miércoles, la bolsa se abre en forma presencial por un acuerdo en mal momento, ¿no? Justo cuando los agentes de bolsa están hackeados con esta resolución del Banco Central para operar en contado con liquidación, que bueno, no afecta solo a los agentes de bolsa, sino a todos los agentes de liquidación y cambio, como se le llama ahora. Claro. La Alix. Otra cifra típica después de un fin de semana largo, CAME dio a conocer ayer que se movilizaron 714.000 turistas este fin de semana con un gasto promedio de 2.300 pesos diarios, y en un estadía de poco más de 2 días, 2,3, que deja un gasto de 5.400 millones de pesos, si esto está comparado con 2019, porque en 2020 prácticamente no hubo actividad turística de fines de semana largo, bueno, da un 61% más. A ojo de buen cubero te diría que significa un retroceso en términos reales, porque en dos años la inflación superó el 61%, simplemente. Pero creo que también CAME comete el error de siempre, es gasto que no se hace en un lugar del país, pero se hace en otro, por supuesto, beneficia de los centros turísticos, pero bueno, son ventas que cambian de lugar en todo caso. Sí, 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 seguro. Va a salir un ahorro que probablemente se gaste. ¿Qué más tenemos? En el último subió un informe de Marcelo Elizondo que muestra que en 40 años la Argentina perdió un tercio de la participación que tenían las exportaciones a países latinoamericanos. Así que hay muchos problemas estructurales en la Argentina para resolver y que no se resuelven con discursos. Bueno, nos tenemos que ir, Néstor, son las 9 de la mañana, así que se terminó esta edición de Periodismo a Diario, edición número 138. Estuvo muy interesante la charla con Andrés Borenstein, marcando el momento económico que estamos viviendo. Así que bueno, veremos cómo se resuelven los problemas más graves. En medio de la campaña me parece que vamos a tener que esperar un rato largo y muchos de esos problemas se van a ir agravando, lamentablemente, ¿no? Exactamente, como el de la caída de reservas que decía, bueno, Néstor, no hay reservas y no hay dólares al precio que quiere el Banco Central. Claro. Me quedé con esa frase. Chao, Néstor, será hasta el jueves en tu caso, ¿eh? Hasta el jueves. Que tengan un muy buen día. Lo mismo para los oyentes, que la pasen muy bien y nosotros, sí, mañana estaremos otra vez nuevamente aquí con Periodismo a Diario a partir de las 8. Chao, buen día. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.